Saludo 1 Que tal mis amigos, nosotros somos el criadero Bondart Edmen de Huehuetenango, bienvenidos Bienvenidos otra vez, aquí estamos nuevamente con el amigo Darwin Eduardo Mendoza Ustedes recordarán subimos un video hace poco y nos ponían muchas dudas de donde estaba el criadero y la ubicación y el número Pues ahorita vamos a resolverle todas esas dudas Ahorita vamos a presentarles todo lo correspondiente al criadero, cualquier duda que ustedes tienen ahorita lo vamos a resolver Pues en este momento queremos presentarles a nuestro ejemplar que es Are, un perro muy bueno Viene de México el ejemplar, pues tenemos ejemplares como Pastor Alemán Dark Sable, negros sólidos Tenemos Pastor Belga Malinois, Pastores Alemán Dark Sable de pelo largo También tenemos negros sólidos de pelo largo y pelo corto Para cualquier información contactarme al número de teléfono 53 64 87 00 O en las páginas que lleven el nombre de Bondart Edmen También contamosles verdad que nosotros los ejemplares los registramos en la asociación canófila guatemalteca Cangua Allá nosotros registramos los perros, todos los perros se venden registrados No tenemos ningún ejemplar que vendamos nosotros sin registro, todo ejemplar que sale de aquí va registrado Y pues así es de que aquí los esperamos, cualquier cosa aquí están los perros Estamos ubicados en Buenos Aires Chiantla, arriba del estadio de Buenos Aires Por acá nosotros tenemos el criadero, ¿verdad? Enfrente a una gasolinera que se llama ahorita Puma Anteriormente estaba como gasolinera en las chacaritas, ahora le pusieron Puma Acá nosotros estamos por cualquier duda o venir a conocer los ejemplares, pues aquí nos encuentran También para la gente verdad de que, sí, a veces me preguntan que si nosotros mandamos ejemplares para diferentes países Nosotros, claro que sí, nosotros mandamos para Estados Unidos, Argentina, El Salvador, Honduras Casi a todos los países nosotros mandamos los ejemplares Ustedes pueden encontrar en diferentes lados, pues ya nuestros ejemplares, verdad que han sido enviados Y pues ahora andan ya en reproducción allá en, en la mayor parte que nos ha comprado es El Salvador También este, tenemos aquí a Taira, que es una madre, verdad que está ahorita con sus cachorros Los cachorros tienen un mes y medio, ya están vacunados, desparasitados, cuentan con su pedigrí Y por cualquier cosa estamos para servirles Ey, venga, venga Venga Para mostrarle a toda la gente, pues esto es lo que tenemos hasta ahora en el criadero Tenemos Dark Sables, Pastores Belga Marinoi Acá están los ejemplares, por cualquier cosa, ahí dejamos los contactos para que ustedes puedan venir Y vengan a conocer lo que se tiene en este lugar Perros muy buenos, perros seleccionados, verdad, también seleccionamos los ejemplares Para poderles ofrecer algo bonito a los clientes Así es de que, pues esperamos Bueno, ya vieron ustedes todo lo que hay en este criadero, son perros muy hermosos Son enormes, si quieren un buen ejemplar, no olviden contactarse con él Él les va a contactar, ya dejé su número aquí Y eso es todo amigos, saludos Con esto concluimos, verdad, para presentarle lo que tenemos acá en Bonnárquez Vamos a despedirnos, verdad, Taira, vamos a despedirnos con ellas Saludo uno Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima